Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe, la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena. Por eso mi cuerpo pide, pide, pide. Hasta mañana calle, el cuerpo lo pide, porque dure mucho. Se acabó en mi casa, yo ya te empeño. Pa' comprar bebida y pa' amanecer, por ahí con una mala tu te gusta. Hay mata que en la hotel party, allá en Buca Cana, tú y le tocas. Hasta mañana bailo tu pilita con la mente mala, y es que. Calla, 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 calla. Ahora yo no quiero, antes tú no querías, ahora yo no quiero. De tú no querías, de tú no querías. Ahora yo no quiero, de tú no querías. Ahora yo no quiero, antes tú no querías. Cuando escucho esta canción, mi corazón quiere cantar así. Baila esta cumbia conmigo, baila esta cumbia. Baila esta cumbia. Baila esta cumbia, baila esta cumbia. La cumbia, baila esta cumbia. El hombre, como su pareja, todos vamos a cruzar Baila, baila esta tundia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos en el que grite, y te conozco Baila El OVC, de una noche Nadie nunca se enterará en ese cuarto de hotel Que nos amamos vosotros juntos al amanecer Y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer Que el mundo no entenderá que nos desvamos Que nos importa poco hacer no ser ese van a dejar de ser infiel Una, otra y otra vez, otra vez en el que se cree Nuestra reunión será un secreto, un dulce pie ¡Gracias!